En mi tierra yo me siento como un rey Un rey pobre pero al fin y al cabo rey Mi castillo es un ranchito de embarrar Y mi reino todo lo que alcanzo a ver Por corona tengo la cara del sol Y por capa una ruana sin carvar Es mi cetro el cabo de mi asadón Y es mi trono una piedra de amolar Es mi cetro el cabo de mi asadón Y es mi trono una piedra de amolar Es mi reina la belleza y mi mujer Tochinito es mi princesa y mi edecar Es mi paje un burro color café A la vez mi consejero principal Por corona tengo la cara del sol Y por capa una ruana sin carvar Es mi cetro el cabo de mi asadón Y es mi trono una piedra de amolar Es mi cetro el cabo de mi asadón Y es mi trono una piedra de amolar Son mis guardias un perrito y un ratón Mis murallas un cimiento y un hogar Son mi escudo las alas del corazón Y mis criados tres gallinas y un turpear Por corona tengo la cara del sol Y por capa una ruana sin carvar Es mi cetro el cabo de mi asadón Y es mi trono una piedra de amolar Es mi cetro el cabo de mi asadón Y es mi trono una piedra de amolar Por todo eso yo me siento como un rey Simplemente por hacerme una ilusión Por tener una esperanza pa' vivir Ya sabiendas que los sueños sueños son Por corona tengo la cara del sol Y por capa una ruana sin carvar Es mi cetro el cabo de mi asadón Y es mi trono una piedra de amolar Es mi cetro el cabo de mi asadón Y es mi trono una piedra de amolar Y es mi calducción Es mi retorero un saludo La esperanza pa' vivir Y es mi trono una piedra de amolar Ya sabiendo que el sol Y es mi recor nit Gimitado